El día de hoy, vamos a pagar todas las deudas de la casa de peños. Rállense, réllense con los desempeños. Hola, peñas, ven, mira. Yo soy el barro. ¿Cuánto es lo que debe estar? Un cuatrocientos y ahí. ¿Puedes sacarlo? Hay que aceptar hasta escaleras, eh. Imagínate que acepten perros, chivos, gallinos, gatos, perros corrientes, todo. ¿Y por qué la vienen a empeñar, oiga? Porque estamos necesitados de negocio, les llené de la mano. Maldito, ahorita fui a dejar uno. ¡No manches! Súbete, vamos por él. Mi niño, sufrió un accidente. Miren, llevaba su teléfono empeñado un año. Un aplauso para el jefe. Un aplauso para el jefecito. Muchas gracias y Dios los bendiga. Que Dios los empeño. ¿Le puedo hacer aquí a cero algo? ¿Cernal, la vas a empeñar? ¿En serio? No la empeñes, ven, mira. Yo te doy el barro. ¡Te lo doy gratis, no la empeñes! Debe empeñar su usina. ¿Cuánto esperan que les dé por ella? Es el de 500. ¿Y cuántas veces lo has empeñado, bro? Dos veces. ¿Y cuánto da? La última vez me da 1800. ¿1800? ¿Y ahorita cuánto esperan que te den por semana? 1500. No ocupo mucho. ¿Y ahorita para qué lo necesitas? Lo que pasa es que voy a pagar unas tres quedas. No te preocupes, mira. No la empeñes. Yo te doy los de 1000 barros, ¿va? ¿De verdad? ¡Si, bro! ¡No la empeñes! ¿Y esta? ¡En serio! Muchas gracias. No, no pasa nada. Gracias. ¿Qué vas a comprar? Bueno, debo algo de dinero. Y aparte, te vamos a comprar algo para comer. Gracias. 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 Ya venían a empeñar su bocilita. Les dijimos, ¿sabes qué? Pues no la empeñen. Nosotros te damos el barro. Tú tienes un horno de microondas. Hace ratito, ahorita, fui a dejar uno. ¡No manches! Sí, por 200 barros. ¿Por 200 barros? 220. Súbete, vamos por él. ¿Y cuándo lo empeñaste? Hace ratito. ¿Hace ratito? Sí, es que no tengo dinero. ¿Tienes un chavito? Sí, de dos años. Fui y lo dejé y ya les diamos cosas. Las casas de empeño es una buena herramienta porque luego andas bien necesitado. Te hacen falta 500 pesos para quizá pasar el día. Y la neta, la casa de empeño sí te apoya, la verdad. Ahora venimos al First Cash para sacar su horno de microondas del cartoncito. Un aplauso, un aplauso. Ya está todo en forma de microondas. Muchas gracias. Oye, ¿cuántas veces se los ha empeñado? Es la segunda vez. ¿De esto qué has empeñado más? Varias cosas. Mi teléfono, pero ahora lo traigo estrellado. Ah, porque lo traigo estrellado. Sí, lo traigo estrellado. No, no he podido comprarlo. Un aplauso para Laldito. Se la recuelca Laldito. Disculpe jefesito por una preguntilla. ¿La vienen a empeñar jefesito? Sí. ¿Qué creen? Hoy es un día de suerte mi jefesito. ¿Cuánto esperan que les den? Unos 3 mil manos. ¿Y por qué la vienen a empeñar oiga? Porque andamos necesitados de nuevo, les viene de la mano. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas veces la han empeñado? Esta no la he empeñado. ¿Es la primera vez? Mira, no se preocupe. Que no la empeñe. Porque si nosotros les damos la pena es claro. ¿De verdad no la empeñe? Sí. Sí, jefe. El jefe piensa que es choro, ¿no? ¿En serio? No tiene nada que dar, de verdad. ¿Qué le pasó en su mano? Acá hay de la bicicleta. Ah, no manches, mira. ¿Puedo ahorrarlo? Mira, así de bien empeñado. ¿Y por eso va a pagar sus curaciones? Pues sí. Mira, el jefecito se cayó y por eso viene a empeñar su máquina para soldar. Nada jefecito. De verdad, todo es gratis, eh. Ya estuvo. Ya, nada que firmar. Nada. ¿Por qué está con su máquina? No se preocupe. Ahorita los de la casa de Peña van a estar de chin este güey. Imagínense el señor ahorita que llegue a su casa, ¿no? Que regrese con su máquina de soldar. ¡Para qué viejo! ¿No te lo aceptaron? Y alguien que diga, no, es que un güey me dio tres mil baros, ¿no? Y así nomás. Va a estar cagado, ¿no? Ah, miren, la jefecita quiere empeñar esta cadenita. Miren, no sé si se la alcancen a ver. ¿Y cuánto espera recibir por esta? Unos centímetros. ¿Cuántas veces le he empeñado? Ya le he empeñado como tres o cuatro veces. ¿Y cuánto? Ya le voy a preparar un papel nido, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro. Siempre que aquí está mi tarjeta. Digo, hay unas chinas de su tarjeta, ¿no? Sí. ¿Esta de qué es? No se me preocupe, miren. ¿Para qué va a ocupar el dinero? No, de mi cocina. Tengo una cocina que vengo. No se preocupe. No se preocupe, miren. Nosotros lo damos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién me va a quedar, eh? Muchas gracias. La gente va bien feliz, ¿no? Usted dice que tiene un teléfono ahí en Perinoto, ¿verdad? Sí. Si quiere, vamos. ¿Usted por qué lo empeñó? No, pero ahora sí que... Pero ahora sí que en la pandemia ya tengo tiempo ahí con mi gente. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dando el refrendo? Como seis meses. ¿Como seis meses? No se preocupe. Estamos en la cubierta y se lo sacamos. ¿Vale? Sí, véngase. Véngase. ¿Qué es la coja de usted? Yo tengo dos celulares y una Alexa. ¿Y una Alexa? ¿Y cuánto le dieron por todo, oiga? ¿Cuánto le prestaron? Porque ya tiene mucho desde que empezó la pandemia y no ha estado lo que es el final. ¿Y usted? No, es un teléfono. ¿Usted por qué sacó su teléfono? Por mi nieto para la Alexa. ¿Ya tiene nietos usted? Es que falleció mi hijo y nos los dejó mi nuera. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuánto es lo que le debe? Un cuatrocientos treinta y... Ah, mira. Entonces voy a sacarlo y saque su teléfono. ¿Por qué lo empeñó, dice? Por mis nietos, porque le hicimos la medicina que estaba en el centro. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces saque lo que me vale. ¿Usted cuesta? Es mil ochocientos pesos. ¿Usted cuesta? Es mil ochocientos pesos. ¿Usted cuesta? ¿Usted cuesta? Tienen perros, chivos, gallinos, gatos, perros corrientes, todo. Un aplauso para la jefecita. Sacó su Alexa y su teléfono, eh. Qué bueno que me hiciste. Ah, mira, hasta me dio mi cambio, eh. La jefecita honrada. Hay una señora que se fue en banda, eh. Dijo ahorita vengo, se me olvidó mi credencial. Le di el billete, pero ya ni modo. De hecho trae su número seriado desde el 15 de diciembre. ¿Verdad? Ah, un año prácticamente estuvo ahí. Miren, llevaba su teléfono empeñado un año. Un añito. Pero miren aquí está. Muchas gracias. No manches. No, ya andamos a la hora de ver. Mira su cambio. No, no, no. Ah, miren, la jefecita vieron rueda. Pero miren, ahí sí compran un chisquito, una torquita, ¿vale? Miren, para los dos. Ahí está. Vale, ahí se lo dividen. Gracias. Muchas gracias y Dios los bendiga. No quieren un chisquito, un chisquito. Vénganse. Va, vente hermano. Acá se montó toda la gente. Nosotros vamos a echarnos un refrigerio. El... Ya estamos a cerrar el monte de verdad porque no dejamos que empeñen sus cosas. Pero alguien, ¿quiere más chiles? Chiles, chiles. Un saludazo a toda la gente de Navojoa, Guatapampitos y Ciudad Obregón. Y también por Alache. Sí. ¿Desde cuándo ya va vendiendo? 15 años. ¿15 años vendiendo barritas? Y ahorita si les compro todas, ¿cuánto me las vende? A ver, los doy a dos por diez. ¿Así cuánto me las vende? ¿Cuánto? Tres cincuenta. ¿Cincuenta pesos? ¿Sí? Pues véndame las juntas. Sí, véndame las juntas. Sí. ¿Nos quieren una barrita? ¿Quieren una barrita? Mira. Se las va a comprar, no por una, sino se las va a comprar dos veces, ¿va? Para ustedes, que les da un aplauso para el jefe. Un aplauso para el jefecito. Ya para ustedes descansar, jefe. Muchas gracias. Vale, 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 vale. ¿No quieren barritas? Sí. Acérquense porque se las van a acabar, eh. Sí. Más barritas, gratis. Muchas gracias. Ráyense, ráyense con los desempeños. ¿Esto? Ah, su culpa. ¿Y para qué lo va a empeñar? Para la medicina de mi. Ah, para sus medicinas. ¿Cuánto cree que le den con esto? Doscientos. Miren, no se preocupe, jefecito. ¿Cuántas veces lo ha empeñado? Dos veces. Dos veces. Y esa vez lo va para sus medicinas. Miren, no se preocupe, yo le doy los mil doscientos. No le doy los mil doscientos, le doy el mejor mil quinientos, ¿va? Sí. Para jefecito. Cuídense un joven, eh. Cuídense un joven que necesitan. Ojalá le sirva de mucho para sus medicinas. Sí. Cuídense. Pues ahí está la jefecita. Pues así, vamos a estar apoyando gente que realmente lo necesite. Por ejemplo, esta vez con sus medicinas para su hija que esté enfermita. Y pues no creo que mienta por esa situación. ¿Usted cómo se llama mi jefecita? Josefina. ¿Usted qué viene a empeñar jefecita? Te vine a empeñar una batidora y unos refactarios. Y aparte ando vendiendo postres, pero yo ya no los dejé porque nada más me prestan cien pesos. ¿Te prestan cien pesos? ¿Y cuánto quiere usted por ellos? ¿Puedo verlo? Seiscientos. ¿Esas cuántas veces ya las empeñó? ¿Esta por ejemplo? No, esa es nuevecita. No la he empeñado. Ahorita nada más vine a rescatar estas y como no las pude sacar, las empeñé otra vez y las volví a dejar. Ah, ok. ¿Y es juego de vajillas, no? Sí, son de acá. Juego de vajillas. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. ¿Y cuánto espera de recibir por las dos cosas? La vajilla y esta. No sé ni cuánto fue esta. ¿Esta cuánto vale nueva? Esta seiscientos pesos. Mire, ¿qué le parece si le doy mil pesitos jefecita por sus cosas, vale? Mira, un aplauso para la jefecita que ya salió. Mira qué pesita. Gracias. Mira la jefecita para usted. Mi peso. Y para mis postres, es que me voy a vender. ¿Para sus postres? Sí, mire. ¿Cómo creer jefa? Pero yo ya estoy bien lleno. Bueno, entonces muchas gracias. No se enoje pues. No, no me enojo. No se enoje pues jefa. No, me enojo. Muchas gracias. Mira qué pesita. Bueno, muchas gracias, eh. Se enojo bien la jefa, eh. Se enojo bien enojada, eh. Ah, miren. Doña Vero le va a empeñar su anillo. ¿Y ustedes cuánto le dan? Mil doscientos. Mil doscientos. ¿Y para qué lo ocupa el dinero? Para la escuela de mis hijos. ¿Para la escuela? Mire, ¿qué pesita? Yo le doy algo, ¿vale? Yo le doy 500 pesitos a usted, ¿vale? ¿Qué pesita? Vale. Gracias, muchas gracias. Y le damos. Sí, gracias. A tu teléfono. ¿Y eso? Tengo más uno de mis chavos, como te dije ahorita. ¿Cómo se llama tu chavo? Amar. ¿Y qué le pasó? Tiene temperatura de acá. ¿Tiene temperatura? Tiene temperatura. Mira, te he hecho la mano con 15 paritos. Palas. Mira, carnalito. Un aplauso para el carnalito, eh. ¡Vaya! Pues bien, vamos a seguir con la aventura. Ahora, vamos a otra casa de empeño. Hay un boom por aquí, eh. Tan solo en esta avenida, ya hemos visto como cinco. Ahorita vamos a llevar a la jefecita, que va a sacar su herramienta. Y vamos a seguir preguntando. A ver quién es tu paro, a ver quién es tu favor. Entonces, ¿por qué empeñó con su caja de herramientas? Mi niño sufrió un accidente. ¿Su accidente? ¿Su hijo? Sufrió. Sufrió. Ahorita trae clavitos. ¿Cuántas veces empeñó sus herramientas? Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿No lleva ningún refrendo? Sí. ¿En serio? ¿Y como cuánto aproximadamente cree que deba? Como dos mil pesos. ¿Como dos mil pesos? Ah, entonces se lo pagamos, jefecita. No se preocupe. Ahí para que salga. Esa deuda, ¿no? Pero saque lo que quita. Hasta aquí la espero robar para que saque sus herramientas. Vamos a esperar a que salga la jefecita. Por fin va a desempeñar sus herramientas. Ella las había empeñado a raíz de que su hijo sufrió un accidente y lo operaron. Entonces, por eso fue y las empeñó. Ahorita ya las va a sacar por fin. Qué bueno, la neta. La jefecita. Miren, después de cuatro meses la jefecita ha sacado su herramienta. Miren, ¿es una pulidora o qué es? Un esmeril. Un esmeril. Miren, jefecita. Aquí está la jefecita. No, soy yo. Un aplauso para usted. Un aplauso para la jefecita. Aparte todavía me queda darle el cambio, eh. Bien humilde la jefecita. Un aplauso. Cuídese un buen. Miren, aquí están los delifrando que ya cubrieron sus gastos. Miren, jefecita. Gracias. Ahí estamos, jefecita. Cuídese un buen, eh. Gracias. ¿Usted qué pañón, qué pa? Collar. Collar. Ah, ok. ¿Cuánto debe? Ahorita. Cuatro mil y tanto. ¿Y qué es? Disculpe. Es un payasito que tenía de años. ¿Puedo verlo? Es que necesito para mi colegina. Me voy dando malas de la garganta. Tengo ocho dedos y no me compongo. ¿En serio? Tengo malas mis rodillas y así me voy a trabajar. Tengo que salir adelante. Pues mire. No, no se puede nada. No, qué pesta. Yo se lo desempeño. De verdad, qué pesta. Entonces. Yo se lo desempeño. Real. Yo le tengo pesta. Nada, 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 nada. ¿Nada? Nada. Desempeñalo. De verdad, tómelo. No. Voy a hacer el quehacer o algo. No. Es de la gente que me tiene que hacer el quehacer. No, jefecita. Tómelo. Tómelo, jefecita. Pero soy yo no lo que lo desempeño, ¿vale? Sí. Bueno, la jefecita ya va a desempeñarlo. Hasta le corre. Hasta le corre. Jefecita, ¿qué hubo? A ver, la jefecita. Un aplauso. Ya desempeño su cadenita. ¿Usted para qué le va a ocupar, jefecita? El dinero. Ah, pues para mi gasto. Para comprar una más vacuna. Porque no me puede concorrer. Una mala de mi rodilla. Ah, la mala de su rodillita. Sí. Ah, jefecita. Lo bueno que ella... Que Dios te lo bendiga. Ah, jefecita. No, vaya a llorar. No, vaya a llorar. No, vaya a llorar. No, y para ese recupere pronto, eh. No, no nos haga llorar. No, sí. No, sí. ¿Eh? No, no, sí. No, 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 sí. No, 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 sí. No, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, muchas gracias. No, gracias. No, jefe. Ustedes recupérense, eh. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Un aplauso para la jefecita. Una. Pues ha sido un video bien perrón, eh. La verdad, pues muchas historias que nos han contado. Muchos objetos empeñados. Pero lo bueno que se logró con las cadenitas, con las herramientas, con los teléfonos. Es más, yo nunca había visto que empeñaron las Alexas. Pero bien, la gente de Chimalhuacán es bien perrona, es bien chingona, es bien trabajadora. Cuando paso por acá siempre eran en chinga, la neta, son bien rifados. Justo así es la gente del Estado de México, ¿no? Que ha dado a chingarazos. Ya saben que nos vemos en un siguiente video. Ya saben que yo soy Bray y eso fueron... ¡Lunos Héroes! Saludos a toda la gente. Eh. Pues vengo a visitar a las estrellas. A eso sí. Qué buena. ¿Tienes unas manotas, eh, bro? Sí. Qué lo sé. A ver. Ah, está chido, eh. Está chido. A ver. Vale, vale, vale. Ya no voy a tirar mi cajita. Vale. ¿Eh? ¿No? Algo que quieran desempeñar totalmente gratis. Un saludo a toda la palma de Chimalhuacán. Un acento a toda la gente de Chimalhuacán. Siempre es bien chambeadora. Eh, sí. Gracias, eh. Ya estamos. Vamos. Vamos. Vamos.